Muchas gracias a todos ustedes, a algunas personas que me subieron al inicio de la reunión, mi nombre es Francis Cualdórez, soy Chacho Guayo de origen de nacimiento. Nosotros hemos postulado nuestro nombre con el propósito, con el firme propósito de mejorar la situación que atraviesa el municipio. El municipio actualmente, como sabemos la gente que habitamos en este municipio, no está atravesando la mejor situación. ¿Por qué razón? Porque hay un endeudamiento que es demasiado grande para un municipio tan joven como el de Chacho Guayo. Estamos alrededor de los 7 mil millones de pesos de endeudamiento. Se están ejecutando unas obras actuales de pagamentos, de mejoramiento de vías, kilómetros, alrededor de 300 millones de pesos con las juntas, las cuales les hacen simplemente el convenio, las juntas se prestan, devuelven la plata a la alcaldía, la alcaldía les maneja, no sabe quién puntualmente les maneja los recursos y se están ejecutando unas obras de mala calidad. ¿Cuál es el dilema de esa situación? Es que la deuda va quedando. O sea, no se ejecutan obras de calidad, la deuda va quedando y va generando problemas a futuro. Hacemos una evaluación, Juan Pablo no me ha dejado mentir, una evaluación de las inversiones que ha hecho la actual administración. No encontramos unidades deportivas, no encontramos más mejoramientos en instituciones educativas. Tenemos una ciudadela que es demasiado importante para los jóvenes del municipio, a la cual no se le continúa organizando las instalaciones necesarias. No tenemos un estadio que tanto nos habían prometido. Las vías, se están haciendo algunas ejecuciones de vías, pero de anteriores administraciones de recursos gestionados anteriormente. Entonces no miramos realmente una ejecución real de los recursos. O sea, no ha habido gestión del nivel nacional, no hay una gestión del nivel departamental que haya mejorado nuestras condiciones de vida. Igual de la gente del casco urbano como la gente de la zona rural. Es así que nosotros pues como un grupo de amigos pues decidimos postular mi nombre para mejorar esa situación. Igualmente nosotros hemos tenido un acercamiento con Juan Pablo, pero antes a la situación participamos de un proceso que se llamó el Frente Amplio por Chachauí. En este Frente Amplio pues estaban ellos como representantes, habían varios precandidatos para seleccionar un candidato único, pero por circunstancias pues digamos ajenas se presentó una división. Juan Pablo pues cogió las rendas de Colombia Humana y algunos de los que estaban dentro de ese Frente Amplio tomaron la decisión de respaldar mi candidatura y ahí hemos tomado diferentes caminos. Pero sí hemos seguido dialogando con Juan Pablo porque tenemos una preocupación bien grande. Chachauí, la corrupción es súper alta, hay una cultura de la compra de votos que es demasiadamente grande. Muchas campañas, los compañeros saben que al final de cada campaña electoral van dos, tres, ocho días y comienzan a votar la gente como se dice vulgarmente con la compra de votos, la compra de conciencias. Entonces yo le decía a Juan Pablo pues respetuosamente le digo mire, si usted va por un lado, yo voy por el otro, hacemos una bonita campaña, podemos llegar a la gente, llegamos a concientizarlo, pero no nos va a alcanzar y le vamos a dar el poder a la misma persona que está osando ahorita el futuro del cargo. Entonces esa es la invitación, o sea que dejemos egoísmo, yo sé que a veces pues muchos sabemos que el pacto histórico ha hecho un proceso muy grave, grandes procesos, pero en este momento los invitamos a pensar en el municipio de Chachauí, esa es nuestra invitación, porque Chachauí no puede continuar en esa situación, lo van a llevar, mire que el alcalde está colocando un candidato que ya hizo una reunión, postuló a la hija de la asamblea por el lado del Partido Cambio Radical, los trabajadores los están sacando en este momento a los corregimientos a hacer campaña, los secretarios de despacho están saliendo a las casas a postular sus candidatos, a hacer la campaña, o sea, tienen un descaro tan grande, no sé si Juan Pablo me corriges, están haciendo unas campañas prácticamente no hay ley para ellos, hay una cantidad de demandas que no ha pasado absolutamente nada en contra del alcalde, hay un endeudamiento que es a través de valorización, que al municipio lo dejaron, 32 mil millones de pesos que posiblemente se puede revertir en una demanda al municipio porque está frenado de esas situaciones, entonces mire que este gobierno no es que le vaya a continuar la verdad, muchos de ustedes se han de verdad dado cuenta cuando iban a Chachauí una valla grandísima que estaba nuestro señor alcalde al lado del expresidente Duque, mire se jactaba de eso, de la gestión y todo eso, pero en territorio no se miran esas gestiones la verdad, no se han mirado, no se sabe dónde está la plata y no podemos ser partícipes de la misma corrupción porque si nos entramos divididos vamos a darle continuidad al mismo gobierno, entonces respetuosamente los hemos invitado a Isabel, a Juan Pablo, a Ricardo, a Kevin y a Güey, pues que hagamos un frente amplio para recuperar a Chachauí, mire, somos sinceros, en Chachauí Ricardo lo mencionaba, hay unos exalcaldes y todo ello, ellos han sido del partido liberal, han tenido avales del partido cambio radical y todo eso, pero fueron supremamente importantes en la campaña de Petro presidente Chachauí, no sé si estoy equivocado, pero ellos fueron fundamentales en esa campaña, entonces no podemos desconocer ese valor político que ellos tienen, esa importancia que tienen con la gente, ese reconocimiento para apalancar el proceso de estos, donde ya Petro nos demostró que la unión de varios sectores llevan a un solo objetivo, entonces eso es nuestra invitación, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Voy a retomar, voy a retomar las palabras de nuestro amigo Francisco, en cuanto al Frente Amplio, créeme que la propuesta de apoyar a nuestro candidato a nuestro amigo Francisco, es un momento, a pesar que en nuestro municipio se maneja mucho, mucho, el secretario político, digamos, un test contrario y para contar, y seré muy sincero en el sentido, con todo respeto, somos contrarios políticos, con Francia, viene de una trayectoria política.